¡Ay! Ya mira chiquillos, he estado haciendo una pequeña charla técnica, les voy a explicar en qué consiste la ruta, ¿ya? ¿Qué clase de pedaleo es este? ¿Triatlón? ¿Una triatlón? Sexy Viene con la de la piscina Muy bien Yo voy a traer las chicos, pero... Las chalas Oye, esos van a cruzar descartos Reparoso No 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 ¿Se acercaron? Se salieron ¿Me encontraste? ¿Dónde está? No 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 ¿Dónde estamos? No 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 No, 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 no. ¿A qué se le ocurrió esta ruta? ¿A qué se le ocurrió esta ruta? ¿A qué se le ocurrió esta ruta? Sí, pero ¿se ve normal como lo estoy viendo? ¿A qué se le ocurrió esta ruta? 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Este es el mismo camino que estamos ¿Para donde vamos ahora? ¡Terrenator! ¡Para adelante! Y para la otra tenes que andar con una mochila No con esa maleta ¡Gracias! 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 Ahí uno de la silla que se queda... ¡Para la silla que se afecta! ¡Cansa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!